BOSTONRD.COM Exclusivo para BOSTONRD.COM Pa, 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 que soy de ser uno Y te hago más que lo que te había hecho antes cualquiera Yo te veo y quiero más de lo que tú tienes, de lo que tú me das Tú eres mi baby Y te hago más de lo que tú tienes, de lo que tú me das Tú eres mi baby Y te hago más de lo que tú tienes, de lo que tú tienes Tenemos a una persona muy especial que estaba de llegar a la voz Un amigo personal Que ya hemos hecho varios trabajos Primera metá, me llamo a la Carmen, una buena amiga Dale pa' acá Carmen esto Esa es... No sé qué hay que hablar Pues, Pacal Valtita Esa es Carmen, mi mamá Usted no va a hablar con Carmen Está jugándose un vlog En una casita Tenemos nuestro amigo personal Que acaba de llegar de la repuesta Que está aquí, vamos a ver Tu paris Tengo un... Que ahí está Dale pa' acá Pacal Valtita Y a tu sabes Pa' que eso nos da impredecible Estamos aquí en Boston mi palita Robert customrd.com la página que está en juego quedándose como el canto Carmen, gracias a Carmen y al planeta que estamos aquí en Boston queremos apostarla bien duro quiero darle un saludito a esa gente que me sigue, que apoya en mi carrera que siempre están pendientes a mí, a todo lo que yo hago que me esperen muchas cosas buenas junto con este hombre, vamos a estar trabajando un par de cositas bueno, vinimos ya tú sabes vamos a mandar la carretera escucho esa canción y yo sé que se motiva con tu ciencia duro, tiene el video oficial con mis un tripeo in B&B en la casa que te digo muy por encima, muy por encima in muy por encima record a los promotores una llamadita les llega ahorita a Canería Records ya hemos perdonado también que está ahí que va a estar en los conciertos de los aves esta semana acá papi, este es mi corista David mi cangri, papi estamos a otro nivel dale, ya tú sabes dile David que la queda la que es llegamos a Boston el impre tranquilo no impre es para nadie este domingo no te lo pierdas papá este próximo domingo vamos a estar ahí haciendo un show de calidad como lo sabemos hacer no te lo pierdas seguimos bajando no hay maná explota voy por encima voy por encima records ¿te acuerdas? no te olvides escuchamos a Borrome del baby del el del hasta la vida con el supo tu sueño